Voy a darle la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana, ella es la Ministra del Ambiente, Elsa Galar, se está en Trujillo y obviamente con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Bueno. Perdón. Muy buenos días. Buenos días. La costumbre de conducir el programa de noche. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo es usted? Muy buenos días, ¿cómo es usted? Es un gusto estar acá. Usted viene a promover una campaña, pero también, de alguna manera, dentro de sus actividades, está a evaluar la situación de la ciudad en torno al tema de la basura, que era un tema, como le manifestaba, que nos preocupaba mucho. Nos preocupaba. Usted acaba de sostener una reunión con el alcalde de Trujillo y de Espinosa. ¿Qué conclusiones, qué explicación le dio por qué la ciudad está tan sucia? A ver, efectivamente, el tema de una gestión integral y eficiente de residuos sólidos es un tema que, desde el Ministerio, está como prioridad a uno. Estamos trabajando con todos los distritos a nivel nacional y lo que observamos es que hay varios elementos importantes. Uno es el tema, propiamente, de la gestión. La gestión de residuos es una gestión que tiene que tener aspectos técnicos muy importantes. La población podría pensar que es cuestión de que alguien pase con un camión, recoja y se vaya, se acabó. No, hay elementos muy importantes porque uno tiene que tener vehículos que tiene que mantener, que tiene que tener rutas que optimicen el recojo de la basura. Tiene que haber plantas de transferencia si es que el relleno sanitario está muy lejos. Tiene que haber rellenos sanitarios bien establecidos con las tecnologías que no permitan la contaminación. Claro, una solución integral. Entonces, es un tema que, en realidad, es muy técnico y muchas veces excede la capacidad que tienen los propios municipios. Por eso, la nueva ley y reglamento de residuos sólidos establece la posibilidad de que este servicio se preste por terceros. También esta normativa ahora establece posibilidades de que los municipios hagan contratos con instituciones para un mejor cobro de los arbitrios. También es importante ver el tema de cómo vamos a incrementar la infraestructura porque se necesitan rellenos sanitarios, pero se necesita crear toda una industria de los residuos sólidos porque los residuos sólidos tienen valor. Entonces, ya lo que no tiene valor, lo que no hay forma de utilizar, va al relleno sanitario. Pero antes se puede generar valor, se puede generar coprocesamiento, reuso, reciclado. Y entonces, hay que ver que nosotros somos un país que necesita generar puestos de trabajo. Pero en particular en Trujillo, ¿qué ha sucedido? Según el alcalde, en particular en nuestra ciudad. Lo que sucede en Trujillo es lo que sucede también en muchos otros sitios. Es que no hay un adecuado sistema. En este caso, Trujillo tiene el CIGAT, que es el que maneja los residuos. Pero estaba yendo a tercerizar los servicios también. En este caso, ha habido un problema de una transición financiera que había que hacer porque ya los recursos no pueden ir independientemente a estas entidades. Tienen que ir al municipio directamente. Entonces, en esa transición se han demorado y no han pagado. Es un desfase financiero, diría yo, que gracias a Dios ha sido ya corregido. Y en el tema de la emergencia, cuando se producen, nosotros vimos con mucha preocupación a Trujillo, vimos empezar la acumulación de la basura, se pudo tener la ayuda de otros municipios distritales y el gobierno regional para apoyar. Eso es bien importante porque eso es lo que estamos haciendo en Villamaría del Triunfo, en José Leonardo Ortiz, en Chiclayo. Cuando ocurren estas emergencias, tenemos que recurrir al gobierno regional, a los provinciales y distritales para apoyar. Pero estamos trabajando en una normativa que permita justamente tener más claro cuál va a ser el procedimiento cuando ocurren estas emergencias. Efectivamente. En todo caso, ya superamos el desfase y de aquí para adelante esperemos tener las calles más limpias. Me imagino que ese fue un poco el compromiso del alcalde. Ese fue el compromiso. Y otra cosa muy importante que quiero comentarte de la reunión con el alcalde es también que para el tema del Papa, cuando estuvo Papa acá visitando Trujillo, se limpió toda la zona de las carreteras que estaban llenas de escombros de construcción. Yo he pasado hoy día en camino y ya veo algunas zonas que empiezan nuevamente. Entonces, estamos hablando con el alcalde para ver la posibilidad de que se hagan las escombreras. Tienen ya el municipio, la zona donde va a ir el relleno sanitario y por lo tanto ahí también son seis hectáreas, son más de sesenta hectáreas, perdón, y ahí se puede tener parte. Destinar ahí, ¿no? Destinar para las escombreras, cosas que todos los que tengan... Construyen. Construyen y tengan todo ese material inerte, vaya ahí y no vaya al borde de las carreteras, no lo tiren ahí porque esa es una mala imagen, es un malogro del paisaje y el turismo es importantísimo para la... Efectivamente. Para terminar el tema, hablábamos del tema de los mecanismos que está dando el Ministerio del Ambiente. Uno de ellos es promover la inversión privada, obviamente, para el recojo de la basura. Acá en Trujillo hemos tenido un proceso de tercerización, un proceso que ha venido siendo cuestionado por diversos motivos, pero que se llevó a cabo al final. Y hablaba con... y le escuchaba usted manifestar también de que tenía que ser una solución integral, que se recoja la basura, vaya a un relleno sanitario o vaya a un procesamiento para, pues, este... Sacarle el mejor provecho y lo que no sirve ya vaya a un relleno sanitario. Sin embargo, acá tenemos un problema porque la tercerización que se ha... ya está, ya ha firmado el contrato incluso, solamente habla del recojo de la basura. Sin embargo, tenemos no un relleno sanitario, sino un botarero que ya está colapsado y queda pocos minutos de Trujillo, que no se ha puesto dentro de este paquete. Entonces, no hay una solución integral, sino una solución medianamente parcial. Bueno, hay diferentes modalidades. No todo tiene que ser un solo paquete. La cosa es que la planificación sí sea una planificación integral, ¿no? No hay un mecanismo único que pruebe ser exitoso. Hay distintas opciones. Lo bueno de Trujillo es que ya se tiene un espacio totalmente saneado, que normalmente ese es el gran problema, donde va a ir el nuevo relleno sanitario. Pero esa es una infraestructura que requiere otro tipo de financiamiento, ¿no? El financiamiento del propio recojo y limpieza de basura, que es lo que se ha tercerizado acá, se basa y está cubierto, digamos, por el propio pago de los servicios de limpieza pública. El tema es que el hacer un relleno sanitario implica una inversión mucho mayor. Entonces, en este caso, lo que se está trabajando, lo que el alcalde me ha comentado, es que, y lo que estamos apoyando también, porque como tú mismo mencionas, nosotros estamos tratando de dar soluciones financieras para que todos los distritos tengan su... todo el sistema armado. En este caso, el relleno sanitario que se está proponiendo ahí debería ser un relleno que no solamente vaya a apoyar a lo que es Trujillo, sino también a otras provincias, porque hay que verlo en esa magnitud para que sea también interesante para el sector privado, para la inversión privada. Entonces, ahí queremos proponer una asociación público-privada y estamos buscando los mecanismos para ver cómo podemos otorgar el cofinanciamiento de esa inversión. Entonces, aquí nuevamente tenemos que ser muy creativos para buscar justamente que con el esfuerzo del municipio, con el esfuerzo del sector privado y con el apoyo del Ejecutivo, podamos tener un financiamiento que permita hacer ese relleno porque va a beneficiar a Trujillo, a Scope, a varias otras regiones. Bueno, entonces esperemos que el proceso de tercerización continúe. Hay algunas observaciones de la Contraloría, así que todavía... Hay que ser lo más transparente posible, eso es lo importante. Si la Contraloría está interviniendo y hay recomendaciones, hay que atender a esas recomendaciones y lo más importante es comunicar a la población qué eso se está haciendo y cómo se está haciendo. La recomendación de la Contraloría es anular el proceso. Bueno, hay que ver cuáles son los fundamentos, hay que trabajarlo. Lo importante es tomar acción porque yo en algo soy muy... Le pido a la gente que piense, los residuos sólidos se generan todos los días y en promedio un kilo por habitante al año. Entonces, este es un tema muy urgente, tenemos que tomar todas las acciones en el marco de la ley, totalmente de acuerdo, pero tenemos que tener acción. Vamos a ver. Sin embargo, también la ministra llega hasta nuestra ciudad para promover una campaña, una campaña que puede, insisto, cuidar a todos los que ahorita están disfrutando de las playas, ¿no? Perú limpio, playas limpias. Exactamente. Perú limpio es la campaña de concientización de educación en los espacios justamente públicos y la playa, en esta época... Es el punto de reunión. Es el punto de reunión. Y creo que hay que recordar constantemente a la población que hay que tener un cuidado especial con las playas. Este año, el Día Mundial del Ambiente va a girar en torno a los océanos libres de basura. Y entonces es importante tener playas limpias sin plásticos, reducir el consumo de plásticos, porque los plásticos lamentablemente terminan en el mar dañando toda la rica biodiversidad que tenemos. Entonces, acá venimos a apoyar, en este caso, el alcalde de Huanchaco es el que está haciendo esta actividad y venimos a apoyar y que sirva un poco para difundir todos estos criterios y compromiso de la población. Ministra, y finalmente es algo muy sencillo, ¿no? Muy sencillo, amigos televidentes. Si ustedes van a la playa a disfrutar del sol, de la arena, del mar, en fin, en familia y demás, lleven su bolsita aparte, pues, y cuando quieran consumir algo, reúnen algo allí y lo llevan a casita. O sea, simplemente se requieren prácticas saludables que son muy sencillas, pero que ayudan mucho al medio ambiente. Exactamente. Y con motivo de haber tenido el Papa acá y el mensaje del Papa respecto al cuidado de la casa común, del ambiente, justamente tuvimos la oportunidad de traer contenedores para esa actividad. Y los contenedores se han quedado y se van a quedar aquí en la ciudad. Partes de ellos están, 10 contenedores grandes están en Huanchaco, por ejemplo, permanentemente. Entonces, no hay motivo por el cual uno diga, ya no tengo dónde botar la basura. Ahí están los contenedores, como te decían en esa recomendación tan útil que acabas de dar. Tan sencillo. Lleven su bolsita y al final recogen todos sus residuos y la dejan en el contenedor. Efectivamente. Y esto puede también enseñarse a los pequeños, a los niños, y finalmente las futuras generaciones podrán gozar, pues, de un ambiente sano, limpio, saludable. Esa es la idea. Con solamente esa práctica. Esa es la idea. Es bueno que el Ministerio del Ambiente esté pensando, pues, obviamente, en estas campañas para mantener limpio nuestras ciudades. Ministra, le agradezco muchísimo por estar. Usted está volando a Huanchaco ahorita. Sigue con su peli. Ahora seguimos en varias reuniones y encantada de estar en Trujillo, siempre visitándonos. Muy agradable ciudad. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también. Gracias.